El tango es mucho más que la música de una ciudad. Es una pasión que no se puede transmitir con palabras. Pero, ¿hay espacio para la innovación? ¿Cuál fue el secreto de esos grandes cantores de la época dorada? Vayamos al encuentro de Alberto Podestá y de Juan Carlos Godoy. Yo soy cantor de tango. ¿Ah, también? Sí, también. ¿Una contra más? Una contra más. Yo empecé de muy joven. Yo a los 4 o 5 años cantaba tango. Removiendo fotos en mi corazón, tu imagen sin igual, llenó mi vida. Me enseñó el recalque de las palabras. Y quedó muy bonito. A mí me gusta. A mí también. A mí me gustaba el tango bailando. Y también cantaba. No pensé llegar a... Quería llegar con el fútbol. Y me llevaron a ver a Mundo Rivero. Me dice, sí, pero es así que vos cantás. Sí, a mí me gusta cantar a veces. ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin querer. De pibes trabajaba en el cine vendiendo chocolatines para poder unir cinco hermanos con una madre. Y toda esa infancia está en ese tango. Yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Yo digo, yo si no voy a Colombia, nunca me gustaba una plaza. Porque yo ya gustaba con las carreras. Me gustan las carreras. Estoy ahí, me gustan todos. Y se ve que hay una fija. Pa, 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 pa. Con mi dato pa'l domingo, puedo llamarte conforme, anda preparando vento, cuánto más vento, mejor. Y cruzaron el disco. Y si no te podés quedar ahí, yo soy maestro. Y así surgió. Y así surgió. Y así surgió. Infinidad de tangos que han sido éxitos cantándolo yo y eso es la alegría más grande que tengo. Y un compás, y un compás de amor, unirá para siempre la de hoy. El consejo hay que estudiar. Y el maestro de canto es como si vos vas a jugar al fútbol y no corres. Es lo mismo. El maestro de canto es como si vos vas a jugar al fútbol y no corres. Gracias por ver el video.